¡Puta! ¡Paso mío! ¿No le sirve el periquito? Masalita, mamá. ¿Te hablas un momentico conmigo, sí? ¡Endate! ¡No te metas más en problemas! ¡Vete! Este huevo no te das cuenta que yo estoy con ella acá. Pues, pues, escuelgo quien te quiere escargar. Yo no me voy a dejar humillar. Yo también tengo plata, pues, acá. ¿O qué? Es que mi plata no vale.